DJ Chicho Mi delirio y mi condena ¡Ahhh! ¿Te gusta? ¡Ay, caramba! ¡Loco! ¡Ay, caramba! ¡Loco! ¡Loco! ¿Te gusta? ¡Ahhh! Joco, joco, joco ¡Ay, caramba! Joco, joco, joco ¡Ahhh! Te gusta Morena, eres junta, soy arena Es morena, vive, vive, vive condena Ay caramba Ay caramba Te gusta Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba Mira que me estoy derritiendo Mira que te estoy persiguiendo Enamorado de ti Para que vuelvas a mi Si me gusta tu pelo suelto Y tu caminar indiscreto Dice muchas cosas de ti Que no puedo describir Que no puedo describir Con la semeja es toda mentira Todo lo que digo por casualidad ¿Qué dices por ahí? Nadie muere mucho Nadie muere mucho Nadie muere mucho Nadie muere mucho Y a tu mamá Que yo guardaba Una mañana ¿Por qué razón? Sin consultar Te insistí a amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mi corazón Trátalo bien Mi corazón Quédeme ¡Muede! 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 a tus brazos, quiero volver, quiero volver, quiero amarte, quiero volver, quiero volver, ven conmigo, quiero volver, quiero volver, no te vayas, desde el día en que te fuiste, yo no he sabido, nada de ti, desde que tu te marchaste, mi corazón, llora por ti, sabes como te extraño, yo necesito, todo de ti, quiero amarte entre mis manos, quiero que seas, por siempre feliz, quiero que tu te vayas, sin tus caricias, no se vivir, ni amanecer en tus brazos, yo quiero volver, quiero volver, quiero volver, a tus brazos, quiero volver, quiero volver, quiero amarte, quiero estar contigo solo en la playa, quiero estar contigo solo en la arena, quiero que me mires y robarte un beso, quiero también robarte solo en la playa, quiero estar contigo solo en la arena, quiero que me mires y robarte un beso, quiero también robarte solo una caricia, ya la amanece junto a tu lado, quiero murmurarte solo en la arena, ¡Ah, ah, ah! DJ Chicho DJ Chicho Me gastando las manos 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 Y que siga, que siga la parra Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana Y que siga, que siga la parra La una, las dos, las tres de la mañana Y que siga, que siga la parra ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero Donde el viento solo es fuego Que a mí me toque sufrir Que a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú, 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 estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Necesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Indagando por su hijo Pero ella no sabe Que fue un preso ausente Que lo capturaron Ni lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplito Que venga mi madre Yo quiero besarla Secar sus bocitos Que tanto han llorado Y guardar en mi mente Su rostro bendito Que se ha martitado Y sola ha dejado Esa noche y en su salvación Yo lamento Esa noche y en su salvación Yo lamento El ritmo de mi tierra Esa es la naranjadita Es la naranjadita Dulce rica y fresca Y muy coloradita El ritmo de mi tierra Es la naranjadita Dulce rica y fresca Y muy coloradita Para que tú lo bailes Lleva bien el compás Para que tú lo bailes Lleva bien el compás Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas no hay ningún rencor Llorar corazón te tocó perder Tendrás que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor ¡Haya, haya, vaya! Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón ¡Gosa, goza! ¡Cariño infiel! El que quiera zarandear Que se apunte a la punta a bailar El que quiera zarandear El que quiera zarandear Que se apunte a la punta a bailar Pero tiene que cantar Me, me, me te saca, sa, sa, sa que mete Me, me, metí, saca, sa, saquenme Que meta la pierna y la vuelva a sacar Me, me, metí, saca, sa, saquenme Me, me, metí, saca, sa, saquenme Se apunta la gorda y se apunta la flaca Se apunta la negra y se apunta la blanca Punta, 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 punta Me, me, metí, saca, sa, saquenme Me, me, metí, saca, sa, sa, saquenme Dios mío ¿Qué he hecho yo para que esa mujer me olvide? ¿Para qué me dejes solito? Está confundido y sometido en el abandono Mi vida Yo no es la misma idea de cantar el oscuro Ante la risa y la alegría Voy a la pena y el abandono desesperado Dios mío ¿Qué he hecho yo para que esa mujer me olvide? Para que me dejes solito Está confundido y sometido en el abandono Mi corazoncito se cae a pedazos Y yo sin tu amor me estoy volviendo loco Mi corazoncito se cae a pedazos Y yo sin tu amor me estoy volviendo loco Loco, loco Ay sí porque no tengo tus besos Mi corazoncito se cae a pedazos Mi corazoncito se cae a pedazos Y yo sin tu amor me estoy volviendo loco Loco, loco, ay sí, porque no tengo tus besos Loco, loco, ay sí, porque no tengo tus besos DJ Chicho DJ Chicho DJ Chicho